Y una vía del barrio Flor de Millano se encuentra en pésimas condiciones. Cuando llueve se convierte en un verdadero río. La comunidad y estudiantes del sector han pedido a los gobiernos locales hacer mantenimiento a este sector. Habitantes del barrio Flor de Millano denuncian el mal estado de la vía principal de acceso a este barrio por el deterioro que presenta. Cuando llueve la calle queda totalmente inundada. Pues la vía de Flor de Millano, ustedes bien saben que la vía que va a la entrada, la veintiúnica entrada que tiene Flor de Millano y que tiene más influencia de movilidad porque allí muchos padres de familia del centro, de los barrios, tienen su sido en aquel colegio. Pero hay una situación que se está presentando a la entrada de Flor de Millano. Hay unos carácteres grandísimos que se están formando y como si fuera poco, cuando llueve es un río completo. Entonces la preocupación mía es porque allí se han registrado algunos accidentes, menos mal que no han sucedido a causas mayores, pero se puede registrar porque eso está muy, muy herremal, mal. En el mes de septiembre el alcalde de Arauco inspeccionó la vía y se comprometió a hacerle mantenimiento y hasta el momento no ha cumplido. Él tuvo el 14 de septiembre en el barrio, pero desafortunadamente ellos no estaban me encontrando en ese momento y él estuvo revisando, aparte de ese carácter, estuvo revisando unos huecos que hay en la segunda entrada de Flor de Millano, que es donde están los carácteres grandísimos, que creo que es un carácter o cachama, me imagino yo que llevan como nueve meses y pues no hay solución de nada. Entonces yo quisiera saber cuándo en realidad hay la solución porque tengo entendido que eso ya lo tiene el señor de Encerpa, no estoy bien segura. Cuando llueve se inunda la vía y perjudica a toda la comunidad que vive en el sector para salir hacia el centro de la ciudad. Y los perjudica demasiado, demasiado, porque a decir verdad es un río impresionante, los pelados, imagínense, te tiran a la orilla y como si fuera a peca, los taxis que pasan o cualquier carro, no solamente los taxis, eso la van a cualquiera, es más, nos tiran las aguas hasta adentro, por ejemplo a mí mi negocio me lo llenan de agua, los negocios de las casas de las otras vecindades, hay una vecina que se le llena la casita de agua también, entonces pues ojalá que el señor alcalde retome esta inquietud porque en verdad que lo necesitamos con urgencia. También los estudiantes del Colegio Flor de Millano se ven perjudicados porque no tienen cómo pasar la vía para llegar a la institución educativa cuando llueve.